y de viernes a sábado me da más de 20 mil pesos de droga para vender y se la yo juego de hábito tenía el bolsillo mío tres mil pesos y los pies de los tres mil y me metí en corruz y jugué como cuatro mil dólares y uno que estaba ahí mismo en el lado le dijo a él que yo lo que pedimos que y yo lo que hago es que hagan la italiana el amiguito mío es el que le tira o sea que no me apoye y yo nos robó una acusación sí como cualquier ser humano y yo le pedí la mitad de los cuales tienen un voto y cuando yo voy a buscar que me dice a mí que fue también una galleta y yo como así una galleta y yo como así una galleta cuando la galleta que va a buscar y devolver y de una vez lo que hace es me tiene un tiro con lo que yo asustaba a la haitiana lo metí en medio de la haitiana por eso fue todo de manera que no sé que no senta hasta la muerte y dios lo sabe es el único que me pone en prueba que dios haga lo que crea y yo soy inocente hasta la muerte gracias